Ahora, Oji, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. Hace 15 años, pos la bomba nuclear de Hiroshima. 6 de agosto de 2012. En Japán, compañeros y azona en Hiroshima perhonora el aniversario 725 de la CADE de la Bomba Atomal Prima del Mundo. Malaritos de recorda, ya es reducida en este año por causa de la pandemia. A 6 de agosto de 1945, un bombador de Sohan y a CADE un bomba de uranio supralacite, matando cerca 140.000 personas. A 3 días plus tarda, un arma nuclear DU y a CADE sur Nagasaki. Pos dos semanas, Japán ya cede, finiente la Guerra Mundal DU. En la parte temprana de Oji, Shinzo Abe, ministro chef de Japán, es la mayor de Hiroshima, ya acompaña a survivores de la bomba y sus descendentes en la Parque de Paz de la Cite. La parque es usual folida con miles de personas per la aniversaria, pero la cuantía de personas ya es notable plus petty en este año. Sejas ya es pasida, el aplu de la persona es presente y aporta un masca de faz. Un tiempo de silencio ya aveñe a 8 horas e de 5 minutos. La hora exacta cuando la bomba ya cade sur la Cite. La mayor, Kazumo Matsui, ya dice, Cita abre A 6 de agosto 1904 de 5, Un sola bomba atomal ya destruye no Cite. La rumor, al hora, ya dice que no cosa va a crecer así Per 7 de 5 años. E, an tal, Hiroshima ya recobre, Deveninte un símbolo de paz. Cita clui. En un mensaje video, La secretor general de la ENU, Antonio Guterres, Ya urge que toda naciones Renove su alabora per abolital armas. Cita abre Divide, desfida, E un manca de dialogo, Menaza repone la mundo A un citoa non restringeda De compete nuclear strategial. Cita clui. Él ya dice Cita abre La sola modo de elimina completa la risca nucleal Es elimina completa la armas nucleal. Cita clui. Ahora, oggi, Es un blog de ale en lingua franca nova Publicida para el traduor Simon Davis Sula Creative Commons a Elefant.org Per Plutestos, Segue la lia su este video. Me es solo un error. A cada vez, Fa sua ricerca, Pero teni la informa fidable. Si vos trova cual que eras, Per favore, Díse a me. Que a la letra se 아�er FBI Segunda Per gueule tu E algo du ese E algo duro. Au Es Es